Un sabinar con enebros, un sabinar enebral. ¿Os acordáis que ahí abajo hemos dicho que había dos tipos de sabinas? El yuníperus turífera, que era más abierto, y el yuníperus coenitia, que como las ramas se disponían de forma helicoidal, da una forma como cónica. ¿Hemos dicho eso? Vale. Aquí esas sabinas ya son elementos, o sea, ya no comparten bosque. Esto que hay aquí en elevación es un sabinar. Y entonces aquí las sabinas adquieren su tamaño y su porte habitual. Y entonces tenemos unas que llevan un tronco y una copa más o menos redonda, o bueno, redonda, no cónica, ¿las veis? Estos son los yuníperus foenitia. Y luego tenemos otras más desgarbadas, que son los yuníperus turífera. Como ya estamos en un piso supramediterráneo, no hemos hecho la parada en el de transición, porque vamos muy mal de tiempo, que era en la gasolina. Esto ya es un supramediterráneo declarado, empieza a colonizar, entra, eso se llama entrar, entra otra sabina, que no es un árbol, que es el de los yuníperus, que es el de los yuníperus, ¿qué es este? Este, Aspodelus, que ya podemos saber el nombre actual, Aspodelus europeus, es igual que el que hemos visto ahí abajo, pero produce un escapo, ahora es que como ha hecho frío, pues no está activado, produce un escapo, un escapo es un tallo sin hojas, al final del cual se producen las flores. Y las flores de este Aspodelus son igual que las del otro, pero mucho más grandes. Y los frutos, en el otro son unas vallitas pequeñitas, en realidad son unas grupitas, y en este son de tamaño bastante, bastante más grande. Esta planta aromática, que ahora no está en flor, que produce unos capítulos pequeños, amarillos, que se llama... Esta planta es la Santolina Cachamaciparisus. Esta es una rosa canina, y ahí podéis ver el finorrodón. Esta es una Artemisia, Artemisia absinthium, que nos lo he dicho, es una planta tóxica. Pues esta es su prima hermana, ¿vale? Artemisia montana. Y la de antes también la tela. Genista hispánica. Aquí, sobre todo, el elemento que domina es genista Scorpius. Todo esto amarillo que veis, como aquello, como esto, es genista Scorpius, de matorral pastizal, que vamos a ver también en el final donde pararemos a comer. que es Potentilla cinérea, y luego veremos la Potentilla, creo que es la Reptans. Esta más clarita de hoja, Potentilla cinérea. Un Rhamnus de alta montaña, un Rhamnus espinoso de alta montaña, que es el Rhamnus saxatilis. Rhamnus saxatilis. Estas pequeñas vaguadas están protegidas y entonces se produce un aumento de la temperatura. En estas zonas donde se produce un aumento de la temperatura, el sabinar vuelve a ser un bosque mixto. Es decir, vuelve a entrar Cuercus rotundifolia. ¿Por qué? Porque este es el clima del Cuercus rotundifolia. Este es el reino del Cuercus rotundifolia. Y allá donde puede crecer, crece. Lo que pasa es que el Cuercus rotundifolia, cuando el supermediterráneo va alcanzando temperaturas muy altas, hace crisis. Por eso se pasan a los bosques mixtos y esos bosques mixtos serán sustituidos por sabinares plenos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esas vegetaciones no van salvo. O sea, no tienen cortes totalmente tajantes. Salvo, ya lo iréis viendo, cuando lleguemos a la cumbre, que sí que llega un momento en que los pinos desaparecen, pero de golpe. ¡Pum! Y eso nos marca un supra mediterráneo, o sea, la transición entre el supra y el oro mediterráneo. Ahí ya no llegan los pinos. El único pino que llega ahí es pinus silvestris. Llega muy mal, ya lo veréis, llega deformado el pobrecito. Si seguimos bajando, lo que me da miedo es que luego nos perdamos al subir, pero vamos a intentar bajar un poquito a ver si encontramos alguna carrasca. ¿Vale?